...de el Banco de Calica. Mira lo que vas a ocasionar con tu pregunta, que eres muy buena. Vas ahora a llevarnos a dar a conocer que les estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan. Sí, ya mandamos a hacer un avalú, tienen 2.400 hectáreas. Ahora se van a enterar, aunque ya va en camino la carta que le envío al embajador. No, a Esteban Moctezuma, para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo. Son 2.400 hectáreas. Los tres o cuatro, todo. Ya se mandó a hacer un avalú. Seis mil quinientos millones aproximadamente. No, de pesos. Nada más que pesos de ahora, ¿eh? Se valen más. Todo, todo. Se hizo un avalúo. Ese oficial, lo hizo la Secretaría de Hacienda. No, de pesos de ahora, ¿eh? Gracias.